Hola chicos, soy Jesús. Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy voy a estar jugando los niveles difíciles de tiempos modernos. Sé que ya lo he hecho, pero solo grabé la primera parte y nunca subí la segunda. Ni idea por qué. Vamos a ver qué tal está. Planea tu defensa y destruye los zonas. No, pues. Ya, ya gané, ya no jodas. Esta, bueno, solo voy a usar una de todas. Y esta solo regaña. Ahora sí. A ver, ¿qué tal está? Vamos a mantenerle flojito el volumen. Porque luego no se oye. Uy, los matan a todas. A ver, se me encuentran. Bueno, esta vida quizá también esté editado. Como el otro. Y bueno, voy a evitar meterle tanto de los dos como lo meten los otros. ¿A ver, va? Voy a evitarle meter tanta de los dos, así que. Vamos a ver qué pasa. Con esto yo me hago, saco ventaja. Me sirve. Me sirve. Bueno, en esta vez no vamos a estar haciendo trampa. Pues. No, no vamos a estar haciendo trampa más rápido. Excelente. Excelente. Nivel 2. ¿No dejes que los zombies pisen las flores? No, puedes. Y me todo el listo y nada más. No necesitamos nada más. Si es que por si acaso me terminan cagando aquí. Pues aquí tengo estas líneas de parada. Para sacarles el pari. Un, dos, tres. Bueno. Aquí están preparadas las explotaciones. No, uno saltó, me creo. No, 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 no. No importa este, ese compro. Comerás que lo pongas. Y no lesiona. No lesiona la... No puede ser. No lesiona. No, me voy a matar. No lesiona. Uy, me gustaron que viva. Sabía que iba a venir mal a estar por ahí. A mí te va. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Oh! ¡Y está ya está! Siguiente. Ah, la rodadora, sí. Bueno. ¡Sí, no! Listo. Ya destruí las tumbas. ¡A la muñeca! ¿Qué va? ¡No! Ni me di cuenta. ¡Ni me di cuenta cuándo la comió! No, no, no se di cuenta. ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Ya está! ¡10 minutos! Nivel 4 ¡Venga, venga, venga! Esa es la bombeta como para matar a todos y es que hay problemas ¡Vuelve a entrar! ¡Qué! ¡Ah! Es que estos gantes me dan rápido. No hacen lo que necesito que salgan rápido. ¡Ah! Lo bueno es que la lechuga ahí se congeló un área y ahí se le tira. ¡En serio! ¡Qué, qué, qué, qué! Se le tira. Va a poner unas papas aquí para que hagan daño. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, no quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. No quiero ir. ¡Oh! Tiene nutrientes. ¡Rollazo de esto! ¡Vale a su sonido! No era así. ¡Oh! ¡Y murió! ¡No podemos! ¡Ah! No, no se me ayude, dale mal Rayos, rayos, rayos Mala idea, mala idea, mala idea 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 Que dice Creo que sobrevivimos con el impuesto Escaneando cálculo De 98% de probabilidad Con De supervivencia Con 3% De margen Gracias Al taco Mala idea Maldición Parece que necesitamos Masi Más O sea Me sirve Si Bueno Hemos ganado Bueno chicos Espero que les haya gustado Este video del día de hoy Si es así, apóyenme con un gran like Que es mucho para mí Y con una suscripción que me haría muy feliz Bueno Me despido con esto Y bueno, no olviden suscribirse Y bueno, nos vemos Hasta la próxima, chau chau